Personal del Zoológico del Altiplano tiene un completo plan de nutrición para los 600 ejemplares que alberga, a fin de que los animales se encuentren en óptimas condiciones y gocen de una salud plena. Así lo informó el encargado del Zoológico del Altiplano, César Torís, quien precisó que las especies que recientemente llegaron a este recinto han respondido de manera favorable al plan. Su crecimiento, su adaptación es favorable, va muy bien, se adaptaron bastante bien a la que es la alimentación, a su nuevo recinto y por supuesto al clima de aquí del lugar. Explicó que médicos veterinarios vigilan y evalúan constantemente el plan nutricional que forma parte del programa de bienestar animal de este lugar. Su alimentación que es básica, sus desparasitaciones, les damos complementos alimenticios como vitaminas y también eso le ayuda mucho a que su crecimiento y su desarrollo sea favorable. Dijo que las dietas de los animales se clasifican de acuerdo con su tipo, carnívoro, herbívoro y granívoro, de tal forma que la alimentación incluye carne, hierbas, granos y fruta, respectivamente. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.